¿Qué creen? Hizo una pupo verde y se las quiero mostrar. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Se han preguntado por qué mi erizo hace pupo verde? ¿Te interesa este tema? ¡Acompáñame! En muchas ocasiones nos han preguntado Oye, erizo en México, ¿por qué mi erizo hace pupo verde? Existen distintos motivos. En este video te voy a explicar algunos, cómo prevenirnos y además cómo actuar en cada caso. Vamos a empezar explicando cómo se ve la pupo verde para poder identificar. Una pupo normal en un heri bebé se ve cafecita, un poquito aguada, no tan seca porque si no estaría estreñido. Se ve como húmeda, vamos a dejarlo en esta palabra. Pero es un tono cafezoso, un tono normalito. Cuando la pupo se ve verde, no es un verde fosforescente o un verde chillón, es un verde como agua. Se ve un verde como un tipo planta, más o menos como si hubieran comido pasto. En muchas ocasiones, ese verde se puede ver un poco mocoso, como con una salidita o mocosidad. Se ve como blanquito. Yo sé que hablar de pupo no es un tema muy sencillo, o también si estás comiendo te pido una disculpa. Pero bueno, ahora que ya sabemos más o menos cómo se ve la pupo verde, incluso si logramos hacer una toma de algún edificio, te lo voy a dejar por aquí para que puedas revisarle. La pupo verde nos da una señal de que algo está pasando, porque la pupo normal es cafecita. Si algo está mal, tenemos que saber qué es. Así que vamos con tres casos posibles. El caso número uno es frío. Y en épocas de frío es muy común, sobre todo en esta parte de invierno, que en Latinoamérica nos acercamos. Cuando hace mucho frío, el edificio no puede procesar correctamente sus alimentos, pues su metabolismo se ve afectado. Recuerda que ellos son de clima cálido. Su metabolismo funciona bajo esas condiciones. Cuando se ven alteradas, empieza a trabajar de una forma no normal y nos da como sorpresa un regalito verde. ¿Cómo saber si es por frío? El paso número uno es tocar tu pancita. Si tenemos un termómetro, pues es mucho más sencillo. Normalmente la temperatura crítica es de 25 grados centígrados. Cuando disminuye, es muy probable que esté haciendo un poco verde. Sin embargo, no te preocupes. ¿Cómo hacemos el experimento para saber si justamente ese factor es el que está provocando la bufo verde? Vamos a prender su placa térmica, vamos a cubrir su hábitat con una cobijita, colocar un refugio calientito y además una telita polar. Todo esto nos ve llevar la temperatura de su hábitat. Y de hecho, tenemos un video que se llama ¿Cómo preparar el miliso para épocas de frío? Lo tenemos en este canal, así que también puedes echarle un ojito. El punto número dos y seguramente es el que más te preocupa son parásitos. Los parásitos son bichitos que se empiezan a desarrollar en la pancita, en la eripancita de nuestro eribebé. Esos parásitos se encuentran de forma libre en el ambiente. No es que te lo vayan a contagiar o que tú lo contagiaste. Ya estaban ahí, simplemente se empezaron a desarrollar de forma excesiva o muy rápida cuando encuentran las condiciones adecuadas. ¿Te has preguntado qué pasa si mi miliso se come su popó? ¿Qué pasa si no limpio correctamente el hábitat de mi bebé? Todas esas acciones pueden provocar que nuestro ericito pueda tener parásitos en su estómago, así como salir al parque, que comida con mascotas que no están más parasitadas y muchos otros factores. El último punto, que es el punto número tres, es que nuestro ericito esté estresado. Como todos sabemos, el estómago está conectado a las emociones de una forma muy singular, así como cuando vas a presentar en la escuela o en el trabajo o en la exposición y te gruña la panza, sientes como cositas raras y como que tienes ganas de ir al baño. Muy similar pasa con un serio de bebés. Pasa cuando están estresados y porque se estresan. Se pueden estresar por ruidos fuertes, por ejemplo, pirotecnia en épocas festivas. Se puede estresar por ruidos muy fuertes que le den una especie de miedo, por ejemplo, un perro grande, un ruido muy rápido. Todo esto puede afectar y puede hacer que se estresen. En ocasiones también pasa que los serio y bebés están en una pasada y la casa tiene visitas. Todo ese ambiente de fiesta, visitas, niños tocando su hábitat, moviendo, puede provocar un poco de estrés con nuestros serio y bebés. Y, de hecho, ¿qué creen? Hizo una bubu verde y se las quiero mostrar. Aunque no lo crean, nosotros grabamos con una especie de mini estudio. Tenemos algunas lámparas, algunas sesiones para hacer un poquito más llamativos los videos. Todo eso también puede estresar a nuestro bebé. Y aquí tengo una bubu verde que les quiero mostrar. Espero que alcancen a ver esta bubu verde que está por ahí. Es una especie como de verde estético, como si fuera una hoja y es muy chiquita. Realmente, si tuviera necesidad de ir al baño, sería un popó pues un poco más grande. Realmente fue por estrés en esta ocasión y justamente fue en ese punto. Voy a lavarme y regreso. Y estamos de regreso. Cuando las popó se deben a estrés es muy sencillo. Básicamente, quedarlo en un periodo de descanso. Por ejemplo, llevarlo a una habitación un poco más tranquila. Dejarlo descansar a lo mejor una noche o un día completo para que pueda reponerse y esté en un mood un poco más tranquilo. Y de hecho, no dije qué hacer cuando nuestro bebé tiene parásitos. Tenemos un video donde explicamos cómo desparasitar de forma interna y externa a nuestro bebé. Así que, para hablar un poco más de detalle de este tema, te invito a ver nuestro video. Pero básicamente es utilizar un desparasitante apto para los heribes. Ahora que ya sabes qué es lo que tienes que hacer y a qué se bebe la popó verde de mi bebé, te invito a ver todos nuestros demás videos. También suscribirte a nuestro canal, dejarnos en la parte B en los comentarios todas las dudas que puedas tener. Con muchísimo gusto las estaremos respondiendo en los siguientes videos. No olvides visitar nuestra tienda edistummexico.com si deseas tener un heribes o si ya tienes uno, también tenemos hábitat, sustrato, alimento, ruedas, refugios y todo lo que tu bebé necesita para tener una buena calidad de vida. ¿Te gustaría tener un descuento? Utiliza el compón YouTube y obtendrás un descuento en toda nuestra tienda. Vamos a la sección de las preguntas donde algunos de ustedes nos dejan algunos comentarios. Vamos a responderles. Keilin Mendoza pregunta Hola, hace un año adopte una eriza y por la escuela no puedo socializar mucho con ella y se hizo muy brusca y no sé qué hacer para que se vuelva a encariñar conmigo. ¿Qué puedo hacer? Hola, Keilin. Un gusto. Teníamos un saludo muy especial. Lo que te recomendamos es aumentar progresivamente el tiempo de convivencia con los heribes. Básicamente, la única cura para este mal es pasar tiempo con ellos. Si ya no recuerdas cómo hacerlo o te pica o sientes como borrar a tu mano es muy fácil que puedas comenzar con una telita o algunos guantes. Una vez que empiece a pasar el tiempo puedes dejar de usarlos para que el contacto directo con tus manos pueda aumentar esos lazos de confianza pues te estará oliendo y te estará tocando. Recuerda que tu mascota no va a recordar tu cara como tal va a recordar tu aroma y tu voz. Paula Núñez pregunta ¿Es posible enseñarle a hacer el baño de erizo en un solo lugar? Hola Paula tenemos también a ti un fuerte saludo y es posible de hecho en nuestra tienda en línea erizomexico.com tenemos una letrina donde es un esquinero y podemos enseñar a nuestro licito a hacer del baño y también ya tenemos un video donde te enseñamos cómo enseñar a tu erizo que pueda hacer del baño. Básicamente hay que dejar la comida en un lado contrario a donde estemos el bebé tener un sustrato diferente recoger las popós llevarlas a la esquina y mantener una rutina constante pero si quieres más detalles te invito a ver ese video. David Ormelas pregunta ¿Duele mucho cuando te muerden? La verdad es que no duele tanto pero en realidad yo también he tenido serpientes así que mi hombra de dolor por ahí puede ser descalibrado pero en otras personas que también ya las han mordido los de bebés y me han contado duele dependiendo la zona casi casi como un tatuaje normalmente cuando te muerden en la palma de tu mano no duele mucho pero hay algunas zonas donde puede doler un poquito más que por ejemplo puede ser en la parte entre los dedos o en una puntita donde te agarre de una forma pues mucho más aprensiva recuerda que ellos no muerden para atacarnos no es que te vaya a lanzar una mordida o busque morderte pues con un fin de atacar o proteger su hábitat realmente lo va a hacer por ejemplo si ahorita ya se quiere ir yo no lo dejo es una reacción para que lo deje libre así que no te preocupes no tengas miedo ir y bebé valen la pena y listo con esto terminamos la sección de las preguntas y los saludos si te gustaría que te respondamos en un siguiente video también puedes dejarlo en la parte de los comentarios recuerda visitarnos a ti en línea suscribirte compartirlo con nuestros amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales puedes encontrarnos como erizumx en casi cualquier lugar mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente erizotil chau